Un proyecto naciente sobre el que aún se están ultimando los detalles, pero vital para algunas mujeres maltratadas que quieren empezar de nuevo. Es además la primera vez que se plantea en nuestra comunidad y su implantación se coordinará con el Ministerio de Fomento. Tenemos previsto también realizar como algo más prioritario y novedoso esos recursos, esos pisos de autonomía, que es cuando la mujer ya sale de la casa de acogida, el hecho de que pueda integrarse en el mundo social y en el mundo laboral. Gran parte de los 15 millones de euros presupuestados cumplirán este fin. Y es que la directora del Instituto de la Mujer ha sobreallado el hecho de que en la partida de presupuestos regionales para este 2014 se hayan destinado un 4% más de recursos a este fin. Hay que decir que ha sido una apuesta de la presidenta Cospedal el hecho del Instituto de la Mujer no solamente mantener los recursos sino impulsarlos a través de los presupuestos que se están previstos aprobar en la comunidad para el 2014. Lo comentaba en una visita al Centro de la Mujer de Mora, donde ha recorrido las instalaciones. Precisamente el alcalde de la localidad ha dado énfasis al trabajo que se realiza desde este centro. Sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo el apoyo que desde el centro se está dando a muchas morachas que por desgracia en algunos momentos se acercan al centro. Otras también se acercan, como bien decía antes la directora, para ver formas de intentar buscar trabajo, de intentar iniciarse como empresarias. Y es algo novedoso y algo también hay que resaltar que también se están haciendo desde los centros de la mujer. Porque el apoyo a la mujer no puede faltar en ninguna localidad. Como pone de manifiesto el Plan Rural de Prevención y Lucha contra la Violencia de Género, sobre el que nos informaban desde la delegación del Gobierno.